La cuarta competencia, el premio 80 años del club artesano. Por la delantera lo hace el competidor número 3, la Totora, con amplias ventajas. El competidor número 10, Orito, que corre por el exterior de la pista. En la tercera ubicación, por afuera, corre el 12, Cerebre Bainstein, que ahora se acerca rápidamente a la primera ubicación que la mantiene. El competidor número 3, la Totora. Últimos 250 metros para el disco de la delantera. Lo hace por el centro de la pista. El competidor número 3, la Totora, estira amplias ventajas en la vanguardia. Para esta cuarta competencia, últimos 100 metros para el disco del 3, la Totora, con ventajas apreciables. A la segunda ubicación corre el número 6. Qué complicado. Pocos metros para el disco. Gana el número 3, la Totora. ¡Cruzaron el disco! Gana el número 1, la Totora. Gana el número 3, la Totora. Gana el número 2, la Totora. Gana el número 2, la Totora. Gana el número 3, la Totora. Si, si eras 글 keывacan en el disco, el merge en el disco. Gana el número 2, la Teatro. Gana el número 1, la Totora. Guardando el número 1, la Totora. Gana el número 7, la unserem 344, CronNoce el número 7, se lleva 10, Gracias. Gracias.